Hay que decir con seriedad que efectivamente las declaraciones fueron declaraciones bastante graves. Las vinculaciones nunca negadas y cada vez con mayores evidencias de prueba de las relaciones del régimen venezolano con estructuras que le sirven al narcotráfico. Se le imputa también el delito de supuesta información falsa capaz de causar pánico o zozobra. El que puede caer es el propio jefe del Estado, ¿no? Y entonces ahí es donde... ¿Qué sentido? Bueno, que puede estar involucrado como colaborador activo o pasivo. Cuidado, venezuela. A esas estructuras que ahora operan con absoluta libertad. Hay que decir con seriedad que efectivamente las declaraciones fueron declaraciones bastante graves.